Pero bueno, mientras unos buscan a sus mascotas, otros, como le digo, las maltratan. Ahora vamos a hablar de estos 31 perritos que fueron rescatados en una casa de Gustavo Amadero aquí en la Ciudad de México. Estos lomitos permanecían encerrados en un cuartito de apenas 12 metros. Vean las condiciones en las que estaban llenos de orina, entre heces, además estaban desnutridos, deshidratados. Una mujer que fue denunciada por sus vecinos declaró que los tenía hacinados porque no le daba tiempo de asear, de alimentarlos, mucho menos de pasear a los peluditos. Entonces, ¿para qué tenemos mascotas? ¿Para qué queremos un perrito si no vamos a poder cuidarlos?